subvención a la irresponsabilidad como subvención a la irresponsabilidad el congreso aprobó al gobierno petro un cupo de endeudamiento por más de 17 mil millones de dólares sin que presentara un plan de recorte del gasto ni se hiciera claridad sobre el destino de ese recurso columna de pablo arquivo las recientes mediciones de las encuestadoras himbamer y guarumo y ecoanalítica reflejan el descontento generalizado de los colombianos con la gestión del actual gobierno en la primera 69% de los colombianos siente que el país va por mal camino y 62% desaprobó a la gestión del presidente en la segunda 59,1% los consultados calificaron el desempeño de petro entre pésimo 30,4% y malo 28,7% los resultados de esta medición se explican entre muchas otras razones por los constantes y cada vez más graves escándalos de corrupción por el deterioro estructural de los sindicatos sociales económicos e institucionales del país por graves denuncias sobre ataques a la libertad de prensa y revelaciones sobre interceptaciones ilegales a magistrados periodistas y miembros de la oposición desde la dirección nacional de inteligencia que ahora está a cargo de un ex militante del m19 y expresidente y cofundador del partido verde además por la pésima gestión de un gabinete en el que prima el fundamentalismo ideológico el activismo y el sectarismo sobre el conocimiento la sensatez y la capacidad técnica para colmo de males se han presentado numerosos cambios de ministros 11 en sólo el primer año y ahora un nuevo remesón ministerial supuso la salida de los ministros del interior justicia y agricultura que afectan la capacidad de ejecución al igual que la prolongada interinidad en entidades tan importantes como el invivo y la crisis por la falta de integración de otras como la comisión de regulación de energía y gas cree a esto se suman la baja ejecución presupuestal el aumento del gasto estatal y los errores en el pago de las nóminas a funcionarios y proveedores precisamente el pasado 20 de junio a solicitud de un fiscal delegado ante la corte suprema de justicia ratifique y amplié mi denuncia en contra del ministro de hacienda ricardo bonilla por el presunto delito especulado pulpo por cuenta del pago irregular que se presentó el 24 de noviembre de 2023 en la inteligencia entregué las respuestas del ministerio a varios de mis derechos de petición en las que reconocen el equívoco en el pago de nómina a más de 180 mil servidores públicos por un valor inicial superior a 665 mil millones de pesos según el grupo s y f y afirman que para 18 de diciembre de 2023 había un saldo por recuperar de más de 50 1667 millones de pesos por este insólito e injustificado error la contraloría general de la república dio apertura a un proceso fiscal contra el ministro bonilla y otros de sus funcionarios por un detrimento equivalente a 1624 millones de pesos sólo por el concepto de intereses dejados de pagar por el banco la república a la cuenta del tesoro nacional correspondiente a pesar de eso como subvención a la irresponsabilidad el 20 de junio el congreso terminó aprobando al gobierno petro un cupo de endeudamiento por más de 17 mil millones de dólares sin que presentar un plan de recorte del gasto ni se hiciera claridad sobre el destino de ese recurso post data esta semana instauré la respectiva denuncia por un caso similar que se presentó en el mes de mayo en el ministerio de igualdad